Música Esta séptima versión de Colombiamar que va acompañada del quinto congreso de diseño, ingeniería naval y rueda de negocios Tenemos una expectativa en lo académico, cuatro foros sectoriales, uno que tiene que ver con proyectos navales, estrategia naval, desarrollo de proyectos fluviales y política industrial y de competitividad Esos son los foros del evento académico junto con cuatro conferencistas de talla internacional En el evento ferial, las exposiciones, hemos incrementado un 25% la presencia de empresas Tenemos 76 stands con exhibiciones de industria institucional para un total de 44 empresas internacionales Y en la rueda de negocios las expectativas por supuesto es tener un reporte de negocios que superen la versión anterior En la que se reportaron 39 millones de dólares y 300 citas A la fecha ya hemos agendado 400 citas de negocios De tal forma que estamos consolidando a Colombia como un país de industria naval Con una industria que tiene una proyección regional y que además apoya en el desarrollo económico y social del país En este post-conflicto que está iniciando Música Música